Suena el simbato de escalante, arranca con Fati, va ahí con pierna derecha, a ver, con la pegó, entró, 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 entró. ¡Dingol! ¡Dingol del Deportivo Lara, golazo rojinegro, tiro penal, minuto 28, excelente la ejecución de Jacobo Koufati, abre la cuenta en Barinas, el partido está 1 por 0, favorece al Deportivo Lara, sobre Zamora, transmite Promar Televisión con Telellano. Y se pone...